Tiene una chica que además de robarme los sueños, todo el tiempo estoy pensando y pensando y pensando cómo bailar bien la bachata. Espérame, 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 yo la neta les voy a decir algo, yo no era novelero, pero me tuve que hacer novelero. ¿Casualmente? Casualmente. Oye, pues ella está muy emocionada por presentar su música el día de hoy con toda la gente regiomontana y está feliz, por supuesto, de pararse en un gran escenario en esto que es el evento digital 2013. Oigan, también sigan mandando por ahí sus mensajeros en el Twitter. Twitter, 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 momento del Twitter. Arroba digital129, arroba mariocesar129, arroba rudo-bajoparías. Hashtag la música nos une, hashtag impresionante. El evento digital 2013, vamos a hacer tendencia esta noche que la República Mexicana se entere que estamos acá. Mira, oye, faltan los chavos de Panda. Buen rock and roll el día de hoy también. Saludos acá, mira, mira Mayito. Hey. Saludos a la raza que viene a apoyar a Mayte. Saludos a todos los Digifans también. A los Digifans. Saludos a todos los Digifans. A todos los Digifans, pues, que diario están, tuite y tuite y tuite. Oye, pero estamos el día de hoy felices, ¿sí o no? Es una fiesta. Es una party, entonces hay que sacar toda esa energía, todo lo que traigamos adentro, ven para el escenario y a divertirnos esta noche. A ver, levante todo el mundo la mano, levante todo el mundo la mano. Díganme que vinieron a escuchar digital129, ¿sí o no? ¡Sí o no están con nosotros, levante la mano! ¡Ahí arriba! ¡Qué bonita vibra, eh! ¡Wow! Oye, acá también hay mucha gente el día de hoy. Sold out. Sí, señor. Bueno, vámonos, vámonos, porque esto no para. Y ahora en el escenario. Pero no lo digas, espérate. Ya, de una vez, de una vez. Es más, tú. Los dos. Los dos. Y en el escenario del evento digital 2013 te presentamos a... ¡Maité Ferroni! ¡Maité Ferroni! ¡Maité Ferroni! ¡Maité Ferroni! ¿Cómo se vuelve una noche hacia atrás? ¿Cómo se dice sin decir palabras? Cuando te miro no sé cómo hablar Dime cómo se atrapa una nube en el cielo ¿Cómo se pinta un dibujo en el mar? ¿Cómo sobrevive un otoño sin viento? ¿Cómo existiera la arena sin mar? ¿Cómo se rompe montañas sin tiempo? ¿Sin llorar? ¿Cómo te explico amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame Y hazme caricias y besos y desnúdame Y quiéreme Y quédate y regálame un cielo para atardecer En ti y volar a ti otra vez ¿Cómo te olvido, amor? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? ¿Qué pasaría si un día cualquiera Cayeran estrellas sobre una canción? Y una melodía sincera, un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalarán sonrisas y besos ¿Cómo te explico amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame Y hazme caricias y besos y desnúdame Y quédame, y quédate y regálame un cielo para atardecer En ti y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame Y hazme caricias y besos y desnúdame Y quiéreme, y quédate y regálame un cielo para atardecer En ti y volar a ti otra vez ¿Cómo te olvidamos? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y quiero el corazón Siempre que caigo en tu red el veneno de tu miel me hace mal y me hace bien Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en tu interior Yo te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te canto en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Te canto en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Cada que te veo venir Sé que volverá a caer en tu fuego tan sutil Y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Te canto en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Te canto en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Siempre te caigo en tu piel El veneno de tu piel Que te salen su atención Que se vuelva a seducción Yeah, 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 yeah Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón No botan fantasía, no botan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Buenas tardes, Monterrey ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí No parece tanto, eh Yo sí estoy muy feliz de estar aquí Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes Gracias Digital por invitarme Por permitirme compartirles mi música, mis canciones Espero que les guste Y bueno, este disco es Eclipse de Luna Hecho totalmente para ustedes con mucho amor Y ahora vamos a cantarle a alguien que ya no Venga Álex de Luna Dice que nada es suficiente Y que yo soy la que mente Y que todo me diste Y que tú siempre me quisiste Que todavía nunca hiciste nada Que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente que me buscas, que me quieres Que sin vida, amor, te mueres Y que solo son rumores Que fue todo un error Y por eso ahora estás así Suplicando que te escuche Diciendo que todo cambió Y no, y no, y no Pero creo que es mejor que entiendas de una vez Es que tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Te nada queda entre nosotros dos Descríbete Y no creas que fue falso Olvidarme de tus besos De tus manos de lo resto Este amor queda tan cierto Que tan solo en un segundo Levantaste y todo quedó atrás Y le dices que tú harías Cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás Y que tratará de entenderte Pero yo no veo nada Nada más que solo hablar y hablar Que te vengas de rodillas A decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas Así que acepte si una vez Que tú y yo ya no Lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros dos Y que te Defense Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, ya nada queda entre nosotros Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo ya no, lo siento pero todo se acabó Tengo que decirle, tengo que decirle esto a Maite Perroni Estamos felices de tenerte, sé que eres una gran artista Y para nosotros los regios es importante que tú estuvieras en el evento más impresionante de la radio Muchísimas gracias, fuerte aplauso para Maite Perroni Sabemos que va muchísimo, muchísima energía con este disco y te deseamos lo mejor Muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor poder estar aquí Gracias Digital, gracias a todos ustedes Y ahora sí hay que abrir nuestros corazones, cantar, bailar Que de eso se trata la vida Gracias por permitirme estar aquí con mi eclipse de luna Gracias Monterrey ¡Maite Perroni! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias ¡Bella!